Oye, hay día de pesca. Vamos a ver qué alma distraída cae en mis redes. En la mente del villano. ¿Y ya llegó el susodicho? No, amiga. Ay, estoy nerviosa. ¿Y quién te manda a buscar pareja en una aplicación, mamita? ¿Y si su foto tiene filtro? Ay, si ya lo vi por videollamada. ¿Y qué película van a ver, ah? Ay, ¿qué me importa la película? Lo que me importa es la cita. Uy, ya llegó. ¿Me cuentas? ¿Brenda? ¿Sí? Hola, Andrés. ¿Y qué película quieres ver? No importa la película. Lo que importa es la cita. Ya va a empezar la película. Ay, me encanta ese actor. Porque actúa muy bien. Ay. ¿Otra cita? No, es un correo del banco. Sí, claro. Sábado está ahora. Estimada Brenda Castillo, te hemos identificado un problema inusual en tus cuentas. Ingresa y verifica tus datos para solucionarlo. En caso de no validar tu identidad, en un plazo máximo de 24 horas, su cuenta será bloqueada por seguridad. ¿Todo bien? Sí, sí. Un tema de seguridad del banco. Si esta operación no se realiza en las siguientes 24 horas, su cuenta quedará bloqueada hasta que se acerque a una de nuestras oficinas. Ay, ni hablar. Es sábado. No me puedo caer con la cuenta bloqueada hasta el lunes. Siga los pasos para activar su cuenta e ingresa en el enlace de abajo. Cuidado el DNI. A ver la tarjeta. Vamos bien. Vamos bien. Sigue dándome tus datos. Uy, tapó de grosa la cuenta. Vamos, Brenda. Brenda, colabora. Ya estoy listo para hacer la transferencia. ¿Todo qué? Confía, amiguita, confía. Te juro que soy el banco. ¿Estás haciendo una transferencia en el cine? Bien. Hay que poner en silencio los celulares. Ya, la cita, la cita. Sí. Me marearon tantos efectos. A mí me gustó. Ay, mejor esperamos que salga la gente para salir. Ya. ¿Vas a hacer otra transferencia? ¿Ah? Hiciste una al inicio de la película. Estaba haciendo una actualización para que no me bloquearan la cuenta. ¿Con tu token? Perdóname, pero eso me parece bien raro. Así son las estafas. Yo que tú revisaría mis cuentas. Ay, no me asustes. ¿Qué te pasa? Estás pálida. Me vaciaron la cuenta. ¿Qué pasó, amiguita? Te dejaste de pescar. Caíste en mi red tú solita. Lo que te acabo de hacer se llama fiche. Si hubieras prestado atención, te habrías dado cuenta de que me hice pasar por el banco. El BCP nunca manda correos que te obligan a actuar de manera inmediata. Además, tienes que leer siempre la dirección de las páginas web para las que te derivan y verificar que sean las oficiales del banco. Y por último, si fuera el banco, jamás te pedirían el token. Brendita, si hubieras estado atenta, el hecho que lo hubieras podido evitar. ¿Cómo obtuvieron mi teléfono? ¿Cómo sabían que soy clienta del BCP? Todo el mundo sabe de las famosas galerías en las que encuentras de todo. Conseguí una base de datos por correos y hasta DNIs. ¿Y cómo di con el banco con el que trabajas? Fue un golpe de suerte. Te mandé un correo con un link a una página falsa y caíste solita. ¡Qué tonta! ¿Cómo no me di cuenta? Pude haberlo evitado. ¿Token? El banco nunca pide el token. Eso es solo para transferencias. André, me están pidiendo el token para confirmar mi cuenta porque dicen que me la van a bloquear por un tema de seguridad. Raro, ¿no? Uy, el banco, ni hablar. Eso es estafa. No habrás dado el token, ¿no? No, ni loca. Pucha, ni siquiera es la página real del banco. Recién me doy cuenta. Y tienen todos los datos de mi tarjeta. Tengo que bloquear mi tarjeta ahorita. Llama al banco ahorita. Apúrate. No, no, no. Por el aplicativo se puede. ¡Hasta que la bloqueó, chaval! ¡Qué ciega! Tuve todas las señales. ¿Necesitas algo? ¡Sí! ¡Que retrocedas el tiempo como en la película! ¿Puedes? ¡Perdón! Bueno, estoy pasando la plata de una cuenta a otra y a otra para así hacer eterno el rastreo. Gracias, Brenda. ¡Bendita! ¿Y tú? ¿Qué estás ahí tranquilo viéndome? La próxima vez que te llegue un correo del banco pidiéndote todos tus datos confidenciales y hasta tu token. Entrégalos, sin dudar. Hazmela fácil.